Mami, ay mami, haz lo que tú quieras Ok wey, bye Bye Kevin Kevin ¿Qué pasó carnal? Que lo del mogo es mañana wey Sárcale al tío Wilson Ese vato si jala Que caliza pa Ey, mira mami, sé que no quieres venir porque dices que yo solo te provoco Si sabes que estoy loco, pero ya quedan pocos Este cabrón, el gordo con mucho flow Tirando la barra con barba y panzón Desvelate mami, vamos pa'l cantón No te me preocupes, quítate el calzón Invita a tus amigas para que esto ya sea arme Pásame en location para ir a buscarte Subete al troco negro y mamalón Fuga pa' la party que el gran ya llegó Quítate la ropa Si sientes que te alocas Vamos a amanecernos En mi colchón de nuevo Mira nena que yo traigo el flow Lo traigo todo funky Solo escúchalo Vente y mueve lo rico Hasta abajo girl Que andamos en la calle Rolando los blues Música 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 Música